Bukiala.com es una plataforma de reservas online desarrollada para múltiples verticales, para rubros, empresas y rubros diversos y permite a los establecimientos y empresas contar con una nueva unidad de negocio y un nuevo servicio para sus clientes. Logramos finalizar el desarrollo del producto, fuimos ganadores del Buenos Aires Emprende 2010 y finalistas de varios concursos de planes de negocio, conseguimos contratos con empresas de primera línea como Páginas Amarillas, Grupon, Pes Urbano, Clarín, La Nación, básicamente ser finalista o ser un futuro ganador nos beneficiaría en publicidad, dar a conocer nuestros servicios y en reconocimiento por todo el trabajo que hicimos durante el último año.